Subete al carro, llévele o pelgas, esto no es un juego, esto se respeta, que no le busquen Si no me encuentran, como en la calle, respon la gangsta, se le apareció el chamuco Estos pinches locos, psychos, para todos ustedes juntos Traemos un queso, vámonos recio, tú ponle precio, no desprecio, no dice armecio Dígame cómo usted le pareció, armando hasta los besos, cargo con la bendición No hay quien nos detenga, no, y si la flaca quiere compa, pues déjala que tenga Aquí miedo no hay, si les trae siempre al mal, son todos perrados, constantes, siempre pa' de latino No dejo que esto ni siquiera me pueda decirle bye, jale malandro y MR, mientras se cae con la pib y le pone fly, esto es lo que hay, sube el enemigo para que retumbe la pib y bocina al estilo Bombay, ah caray, esto está que arde compa, te aseguro que pondrás free fly, que pondrás free fly, jaja, check out Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, sácalo, fácalo, préndelo y no deje de fumar Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, sácalo, fácalo, préndelo y no deje de fumar Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, todos corren a sus brazos, pero nadie escapará Siempre escapo y no soy Houdini, Dr. Drake, tú Dr. Simi, ya es tarde, haz mimis, voy a lo grande, tú a lo mini Hay alemán, siempre hablan lo mismo, no tienes casado, ya cierra los cinco, siempre hablando de putas y perico Y andas en fiestas que ya son las cinco, que te la sigues, pita tu bingo, y andas de loco, más bien un chingo Te quito la fe, yo soy bingo, se me olvidó, estaba bingo, del loco ya lo distingo Que realmente está conmigo, en estos reinos es chido No fumamos más de un kilo, no corremos en el tiro Me forjó un callofiro, más gansler que del mío A los gays del Niro, en mi ligano los miro, soy más caro que un zafiro Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, sácalo, fácalo, préndelo y no deje de fumar Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, sácalo, fácalo, préndelo y no deje de fumar Pow, wow, wow, tenga mucho cuidao, todos corren a sus papos pero nadie escapará Pow, wow, tenga mucho cuidao, sí, conmigo, Guillermo, Werom no deje de fumar QuILLa, porque darko, conmigo, la guys fishing in forno. Cuidao, Slowaker, sentimental il menino cats del Niro de kosar